En este nuevo video de la Corona del Eguá, estaremos hablando sobre Yemayá Mayel Eguo. Pónganse cómodos que está muy interesante. No olvides suscribirte y darle like para muchas más historias hermosas de nuestra religión yoruba. Olofín me los bendiga. ¿Quién es Yemayá Mayel Eguo? Yemayá Mayel Eguo es uno de los caminos más populares de la oricha. Sin embargo, sería un tanto difícil comprender su origen si no entendemos por qué este vínculo con oricha Oko. En el Ordundi Fa o Berdi se nos habla de cómo oricha Oko recibe el título real de Okere en tierra de Oyo cuando se casó con Mayel Eguo y donde le insulta y le saca sus defectos. También debemos dejar claro que Yemayá Mayel Eguo no es como dicen muchos, el Olofín de Ocha. Esto es totalmente falso. En el Ordundi Fa o Beocana nos podemos dar cuenta perfectamente que al hablar de Mayel Eguo y Olofín estamos hablando de dos personajes independientes. Ya que en este Ordundi nos cuenta cómo a Olofín le quitaron el poder de gobernar la tierra y tuvo que regresar a las profundidades del mar donde volvió a ser poderoso. Porque los arrecifes donde vivía Yemayá Mayel Eguo lo protegieron de los problemas de la tierra. Yemayá Mayel Eguo nace en el Ordundi Fa o Betuá y nos describe quién es Yemayá y deja claro que no se trata de Olofín. A pesar de ello, muchos religiosos insisten en decir que Yemayá Mayel Eguo es Olofín, aún cuando es totalmente falso. Según Obetuá, Yemayá Mayel Eguo, esta Yemayá es la hija predilecta de Bromú. Vive en el medio del mar, donde pasan las siete corrientes marinas. Mira de medio lado y es comerciante. Esta Yemayá es la que diferencia a cada oricha por medio de la pintura que mandó Olofín. Su nombre significa la que se interesa por el comercio y el dinero. Vive en la entrada de la bahía y fue la que pintó el agua de azul con la ayuda de Acesú. Esta Yemayá lleva careta y un osun pequeño y además se le pone un huilo de Oshán. Esta Yemayá es la que por medio del comercio despertó las relaciones entre los hombres. Su collar son siete cuentas azules, siete rayaditas de rojo y blanco, siete rosadas y siete aguas. Lleva una carga adicional, un soplete, un remolino, una serpiente, un pedazo de arrecife, una cadena con siete anzuelos. Vive en una tinaja que se pone en una canasta llena de platos y lleva encima un collar de orumila y un écuele. Su canasta se adorna con nueve pañuelos de colores y frente a ella se pone una canasta más chica con una pesa y mercancías. Su corona se remata con una bandera. Le cuelgan siete platos intercalados, dos edanes largo, una serpiente, una canastita, una espada, un remolino, una tinaja, un espejo, un timón, un machete, un pincel y un anzuelo. Para poder ver con más claridad quién es Yemayama y el Ewo, podemos valernos de los Dundifá o Trupon Osa, ya que aún cuando cambien contenido, no cambien forma con respecto a las creencias que Orichaoko y Yemayama y el Ewo son una peculiar pareja y que esta creencia no se inventó en Cuba, sino que son enseñanzas de tierras yorubas. Escuchemos el siguiente pataquí de Yemayama y el Ewo y Orichaoko. Orichaoko y Yemayama y el Ewo eran esposos y a ella le gustaba trabajar con polvos. Orichaoko tenía una gallina negra, la cual utilizaba en el cuerpo para trabajar. Un día Mayelewo estaba haciendo polvos y en ese momento la gallina voló y con el aire que levantaron sus alas, todos los polvos de Mayelewo se botaron. Mayelewo estaba tan cansada de la gallina que ese día del disgusto la mató. Cuando Orichaoko llegó a la casa y preguntó por la gallina, Mayelewo le dijo lo que había sucedido. Orichaoko se violentó sobremanera y Mayelewo dijo que no tendría más nunca esposo y Orichaoko dijo que no tendría más esposa. Olofin que escuchó los argumentos de esposos les dijo que así sería y que desde ese día vivirían separados. Espero les haya gustado mucho este nuevo video de la corona de lengua. No olvides suscribirte y darle like para muchas más historias hermosas de nuestra religión yoruha. Olofin me los bendiga. Oni Mireo